Muy buenos días. Ayer se hizo circular un documento por parte de la Conferencia Episcopal Venezolana, donde básicamente esta institución hizo un llamado para participar en las elecciones, en las nuevas y una vez más elecciones fraudulentas que tiene programado el régimen chavista para finales de este año. Y hace una serie de consideraciones que es pertinente comentar por la significación y por el momento histórico que está viviendo Venezuela. En primer lugar, en nombre de nuestro movimiento y como un planteamiento de un análisis que suscribo desde el punto de vista personal y político, para nosotros hay una distinción entre lo que es la institución de la Iglesia Católica y las diferentes iglesias que representan y defienden ese legado judeo-cristiano de nuestra civilización. Una cosa es la Iglesia Católica, la feligresía, con su conjunto de valores y de instituciones. Y otra cosa, por supuesto, es el papel de una estructura burocrática, administrativa, que decide participar en la discusión política desde un ángulo que es abiertamente en favor del régimen de la narcodictadura chavista y en contra de los intereses históricos y en contra de la fe de los venezolanos. Este documento que hizo circular ayer la Conferencia Episcopal Venezolana no es más que un elemento de propaganda del régimen chavista para tratar de, de alguna manera, confundir y de que la gente vaya a votar. La gente en Venezuela no va a ir a votar porque hay una convicción militante de que estamos frente a una narcotiranía y que mientras no se restablezca la República no hay manera de que la gente vaya a ir a convalidar un régimen que trata de presentarse por la vía de este nuevo fraude electoral. Sin embargo, a pesar de que la gente está muy clara, existe el interés por parte del gobierno en tratar, de alguna manera, de llevar a la gente a votar. Ellos lo que pretenden es utilizar esta posición, que no es la de la Iglesia Católica Venezolana, sino de una conformación burocrática, oportunista y maniquea de la Conferencia Episcopal para que desde las diferentes iglesias se pueda utilizar en los próximos domingos como una manera de exaltar las virtudes de estas salidas electorales. El mismo documento que emite la Conferencia Episcopal Venezolana es un documento que está plagado de aseveraciones absolutamente inmorales, antihistóricas, que van en contra justamente de lo que podríamos llamar los valores que inspiran la fe cristiana. Por ejemplo, en este documento se habla de una presunta del recurso de que la ciudadanía se debe ejercer en condiciones de normalidad por la vía del voto. Entonces habría que preguntarse cuál es el tipo de normalidad que está invocando la Conferencia Episcopal Venezolana. Es la normalidad de un país que se cae a pedazos. Es el ejercicio de una ciudadanía donde a los propios ciudadanos se les niega justamente ejercer sus derechos como ciudadanos. O es el caso de una normalidad, según la Conferencia Episcopal Venezolana, donde el país está prácticamente destruido y en manos de bandas de narcotraficantes y de pranes, donde no hay manera material para sobrevivir, donde prácticamente lo que se hace es una lucha permanente para tratar de establecer unas condiciones mínimas y decentes de vida. En estos momentos en que Venezuela está sufriendo su peor desgracia, es cuando quienes quieren aparecer como líderes de esa iglesia católica deberían justamente liderizar a la peligrosía, no con base a posiciones oportunistas, maniqueas, haciéndoles concesiones a la ideología relativista, que dice, todos estamos de acuerdo, en nombre de la paz y de esa justicia divina, no se puede invocar que para salvar a Venezuela, entonces es necesario justamente entregarla en manos de quien la han destruido. Eso sería lo más anticristiano y antihistórico que se pueda plantear. Es importante también decir que algunas personas en las redes sociales, abusando justamente de la ignorancia de estos planteamientos, han invocado la necesidad, aludiendo pues a este documento, diciendo que hay gente que está opinando sin leer el documento. Este documento ustedes lo pueden conseguir en las redes sociales, y yo sí creo que hay que leerlo para entender la gravedad del maniqueísmo y del oportunismo en el cual se ha embarcado la Conferencia Episcopal Venezolana, que no representa, no vamos a decir el sentimiento de la feligracía, sino que no representa los valores de la propia institución de la Iglesia Católica. Lo otro que es sumamente grave es que en este documento, de manera, vamos a decir, de una forma desvergonzada, el documento admite que se está frente a una situación de fraude electoral, que se está frente a un cúmulo de irregularidades, y que, aun cuando no se debería votar, de todas formas ellos creen que hay que llamar a votar, porque hablan, según dice el documento, de que a pesar de todas estas irregularidades, es necesaria la participación masiva de los venezolanos para vencer el totalitarismo y el ventajismo por parte del gobierno. O sea, la Conferencia Episcopal Venezolana se olvida de que efectivamente, durante más de 20 años, prácticamente en las últimas décadas, Venezuela no ha hecho otra cosa, sino enmarcarse en una y en otra elección que la propia Conferencia Episcopal Venezolana y que en su momento también todo el abanico de la falsa oposición estuvieron prácticamente abonándole a esa salida electoral. Y en estos momentos de oscuridad y de desgracia y de destrucción en Venezuela, lo menos que se podría esperar es una palabra, es un llamamiento inspirado en la fe y en los valores de ese conjunto, de esa doctrina que defiende la civilización judeocristiana pero lo que hemos recibido de parte de la Conferencia Episcopal no es otra cosa sin una pieza vulgar de maniqueísmo político, de concesiones al oportunismo y que lamentablemente dejan en una situación sumamente comprometida a estas autoridades, no a la Iglesia Católica en su conjunto, que como ya lo he dicho, pues se trata justamente de una institución que no solamente está representada por este conjunto de elementos o digamos representantes que ejercen una jerarquía gremial burocrática, sino que es una institución conformada por su feligracía, pero lo más importante, por los valores. Yo quiero dejar con ustedes la inquietud de que este es un documento que hay que leer, esto es un documento que hay que discutir porque esto no es lo que representa la inmensa mayoría, del sentimiento de la inmensa mayoría de quienes profesan la religión católica, esto simplemente lo que representa es una coartada para tratar de lavarle la cara al régimen. Pero hay que recordar que al igual que lo hace hoy la Conferencia Episcopal Venezolana, también lo ha hecho la falsa oposición. La falsa oposición sigue tratando de confundir a la gente. Este es el tipo de maniobras que desalientan a la gente. En parte del documento se alude de que llamar a la abstención es como llamar a la inmovilización y al abandono de la acción política. Por el contrario, no es por la vía del voto, es por la vía, es por los principios de esa doctrina judeocristiana basada en la justicia y la libertad que la Iglesia Católica debe liderizar el llamamiento de un pueblo que debe organizarse y levantarse en armas para destruir a la tiranía. Finalmente, quiero decir que si en su momento Jesús hubiese tenido los mismos criterios pusilánimes de esta Conferencia Episcopal Venezolana, si Jesús se hubiese inspirado en ese maniqueísmo y en ese relativismo y en hacerle concesiones al oportunismo político, hoy, para desgracia, de nuestra civilización, quizás no habríamos tenido, no habríamos conocido jamás lo que es la institución de la Iglesia Católica y lo que son los valores y la doctrina de esos principios de la religión cristiana. Este tipo de enfoques lo que hacen es justamente destruir la fe y lo que queremos los venezolanos es recuperar la fe en los valores, en la justicia, en la libertad y quitarle la máscara a quienes pretenden hacer el chavismo desde el púlpito disfrazados con una sotana. La Iglesia Católica